oye chelvi compraste lazos en tu cuenta no la compre en físico y si no me crees te enseño la preorden antes que hable basura y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hagamos caldo de gallina! ¡No, Roberto es bueno! ¡No puedo castigar eso! ¡No puedo castigar eso! ¡Vamos! 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 Voy a empezar a tirar Raptor Boost para que no ande abusando. ¡Vamos! 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 Falco en N実 player Gracias por ver el video. No lo puedo tocar. Se la leí eso también. No lo puedo tocar. No lo puedo tocar. No lo puedo tocar. Ya no puede ir a una área grande. Le hice los counterpicks bien. No lo puedo tocar. 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 No lo puedo tocar.